Todos alguna vez hemos sufrido Unos más, otros menos Pero los que han vivido en carne propia una pérdida tan grande Me van a entender No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alertaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban, no les dejó nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Si supiera como lo extraño viejo Pero sé que un día vamos a estar juntos Para siempre Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te dejó un amigo que estuvo contigo Se te dejó un amigo que estuvo contigo, fueron muchos años Y aquellos consejos que me dio el viejo Nunca se me olvidan Recuerdo este tiempo cuando yo era niño Oigo sus regallos y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Fue mi padre ese que se fue Lecce la gracia El reto se fue El reto se fue Gracias por ver el video.